Usted, señor Feijó, usted que lo ha fiado todo a abrazarse a los nostálgicos del franquismo para engullirlos, como hizo Aznar. Pero ¿sabe qué le digo, señor Feijó? Que será usted el devorado. Devorado por los suyos, que no le van a pasar otra, no le van a pasar otra victoria fabulada, imaginaria, quimérica, como las que ha estado soñando hasta ahora. Y devorado también por la bestia neofascista que recorre España y Europa, ese monstruo que los españoles frenarán el 9 de junio votando en las urnas esperanza, justicia y dignidad, señorías.